Una mañana te enteras que un amigo ya no está El sol incendia tu cabeza y parte de la ciudad Deja repartir sobre ti parar un café y pensar En el mejor recuerdo para alguien que ya no está Querido general, ya nos vamos a encontrar En el cielo vuelve a mi tierra vuelve a vertejar ¿Te acordás cuando entramos al hospital lugar? Para ver en la correa los grandes En el mejor recuerdo es una simple canción Para alguien que ya no está El mejor recuerdo es una simple canción Para alguien que ya no está El mejor recuerdo es una simple canción Para alguien que ya no está El mejor recuerdo es una simple canción Para alguien que ya no está El mejor recuerdo es una simple canción Gracias por ver el video